Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai Y estamos en un gameplay algo random del Safe Road de Zer Tratos completados? Vale, protege los negocios de tus contactos por todo este tipo Ah vale, que tengo que disparar y yo... Es el amor La voz de Simos me recuerda un poco a la de Glado En serio, la voz de Simos es algo como la de Glado Será por el efecto del micro Solo tengo que protegerla, así que mejor... ¡Eh! ¿Para dónde va la pasma? Toma, anda Regalito que te he criado Sigo y fallo, sigo Toma Van a prender, encima como mi personaje es medio latino No, taques al camello Nada, no ha contado, ¿no? Que mala suerte Si me da ganas conducir a mí Pero no No, no cojas ese coche ¿Sería que no puedo usar eso? ¿No sí? Te persigues la poli en rojo, ¿sabes? Pa' que mole más Si está claro que los puntos rojos son cosas malas Pero ¿quién no lo sabía? Encima estoy con el mando de la ECU, no con teclado y ratón Así que ya os podéis imaginar mi puntería Si ya con teclado y ratón es mala, imaginaos con esto ¡Otra vez! Venga, te acabo de picar la rueda ¡Ah! Juego hace que no O sí ¡Hombre! ¿Cómo pude ir rápido con las ruedas pinchadas? Espérate Toma regalo Cometelo ¡Talgo! Ah, vale, que los tratos se completan así Nos siguen los de la otra banda Toma, toma ¡Ping! En serio, mi personaje latina mola un pegote Porque como soy mitad latino Pega con mi personalidad Toma, toma Toma, toma Toma, toma Si nos acaba ya, por Dios Si nos acaba ya, por Dios Nos vamos Venga, Simo, subete, anda Lo querían a esta pared Venga, voy a sacar la pistola Que al menos para esta misión Tiene munición ilimitada Me aso muy miedo Solo me podía pasar a mí Si queréis más enro en el canal Me lo decís, sinceramente Y si no lo queréis también Básicamente me gustaría subirlo Pero no el juego en sí Sino alguna misión que esté interesante Y esta en concreto me pareció bastante interesante Ya que hay que estar cubriendo a Simos Por algo que nunca me esperaría Venga, un catálogo de Vichis Venga, dale a las ruedas No, es mejor darle al motor Aunque creo que le he dado una rueda Como mi puttería es tan falso Toma Regalito que te crió Pum Cubre, anda Eh, que yo no he hecho nada, poli Solo uno, ¿no? Te da el cabello Mientras conduce a casa Venga, Simos Simos, colegas Venga, va ¿Te quieres? Qué lento es el tío Encima me dan atravesando Toma A los civiles y todo Venga, va Hasta luego, poli Bien, realizados todos los tratos Venga, conduce a esta casa Que me quedan pocas falas Los puestos se secan Ven a verme después de que consiga preparar más En serio, les hago una nueva ventana al coche Y así me dan las gracias Vale, la policía se estrella sola Pum Y acabamos la misión Perfecto Respeto Uy, casi a los Nuevas misiones de tráfico Perfecto Pues espero que os haya gustado el gameplay de hoy Gracias por ver el vídeo Visitar el canal Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!